De alguna manera sería la incorporación de una nueva localidad, como en el caso de Estación Mandilla, de Pedro de Roberto Fernández. La verdad que es una situación nueva para nosotros, por eso, como en todos los casos anteriores, cuando no hay antecedentes positivos, se toma la decisión, junto a las autoridades locales y el Comité de Crisis, y volver a fase 1 durante una semana, en principio, hacer un estudio epidemiológico respecto de los casos, hacer los testeos y a partir de ahí ver cuál es el camino que tenemos que seguir. En el resto de partes, la otra cuestión que claramente está marcando es que hay una disminución por tercer día consecutivo de los casos en la ciudad capital, cosa que la tomamos como muy buena, porque como ustedes bien saben, veníamos de una curva superior a 20 casos, y en los últimos 3 o 4 días hemos estado marcadamente por debajo. Eso, de alguna manera, confirma las previsiones que nosotros teníamos y que hemos comentado, en términos de que se trata de un foco, o de no un foco, de varios focos, porque en realidad en la capital hay varios focos, que han sido trazados y controlados. Destaco la tarea esta, que no es sencilla y que genera muchos recursos humanos y logísticos en el seguimiento, pero que es vital para que nosotros no tengamos transmisión comunitaria. Entonces, lo demás tiene que ver con un foco muy fuerte en la localidad de San Roque, como ustedes lo han visto, que tuvo su inicio con un fallecimiento de una persona de edad que concurrió al Instituto de Cardiología, cuyos resultados incluso fue post-morte, y a partir de ahí se hizo un seguimiento de contactos estrechos, familia, amigos, vecinos, y hoy llevamos un número importante para San Roque, casi cercano a 40 casos, que realmente obligan a hacer un estudio específico de la localidad. Y que el resto repite algunos contactos estrechos de la localidad de Santo Tomé, y creo que con eso cerramos el desemparte de la ciudad.